¡Míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡Saluda a la isla! ¡Saluda, saluda! ¡Hola! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Ahí viene Miki, míralos! ¡Míralos! ¡Míralos, míralos! 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 Mira chau, mira chau Miki. Mira chau, mira chau. Celebrate a dream come true and you might just find a wish for you. When you close your eyes and you realize that anything is possible. Mira a mano. 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 ¡Gracias! 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 ¡ lä's ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!